Pero yo creo que el amor mueve el mundo, pero no el amor de pareja, sino el amor de amistad, de familiar. Yo creo que eso es base para ser feliz en cualquier persona y pues yo haría muchas cosas por amor. Yo creo que como modificar cosas de uno, que pues si no estamos de pareja y uno entiende, mira esto es una cualidad mía que no está bien y que hay que cambiar. Pues yo creo que por los demás hay que hacerlo. Sí, yo me iría por ejemplo a un país a vivir, si fuera que irnos a X país a vivir por un tiempo, pues nos vamos. Lo que sí no haría, eso sí lo tengo más claro, es dejar algo que a mí me hace feliz por otra persona. Eso sí que jamás lo haría porque hoy estás aquí y estás con esta persona y mañana nadie sabe dónde estás ni con quién entiendes. Dejar algo que a mí me hace feliz por otra persona no lo haría jamás porque también me parece egoísta y... Entonces nunca, nunca haría eso. Eso se lo tengo claro.